Porque eres tan bueno, es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres, me lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo, ya que muy enamorada Pero tengo mucho miedo que un día me dejes y vuelves a estar sola como antes, mi amor Me gusta estar contigo así, cerca de ti Si hablas de amor, de ti, de mí, con reír Porque te quiero, yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy con ti, junto a ti Me gusta estar contigo así, cerca de ti Y hablar de amor, de ti, de mí, con reír Porque te quiero, yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy, adivino, junto a ti Gracias Al besar tu boca y al mirar tus lindos ojos Me parece estar soñando y me siento tan dichosa Cuando estoy contigo, me gusta estarte mirando Porque tienes una boca tan linda en mi vida Y con eso sonrisa eres un amor Me gusta estar contigo así, cerca de ti Y hablar de amor, de ti, de mí, con reír Porque te quiero, yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy el vivir, junto a ti Me gusta estar contigo así, cerca de ti Y hablar de amor, de ti, de mí, con reír Porque te quiero, yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy, adivino, junto a ti Gracias Y así se aplauden la hacienda A continuación tenemos a Rafa Rafa nos va a cantar Así